Bueno, tenemos el agrado también de estar ya con nuestros invitados del Centro Asturiano, vamos a estar hablando de eso. Ya están viniendo las bandas de rock también, que la semana pasada habían anunciado que no tenían un espacio como para poder desarrollarse artísticamente. Con todos ellos vamos a estar hablando. Hoy empecemos, por supuesto, con ustedes. Marcelo Carvajal es el presidente del Centro Asturiano. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Noelia, que nos vino realmente muy monona, vestida. ¿Te podés parar un poquito? Así graficamos, por favor. Miren qué lindo, un aplauso grande para que lo luzca Noelia todo el vestimenta. Ahí lo estamos mostrando. Si puede ser una vueltita con las castañuelas. ¡Ándale! Mirá qué lindo, con las castañuelas ahí, con los colgantes. Mirá, muy lindos los prendedores. Bueno, vení, Noé, te hago una pregunta. ¿Me podés describir cómo se llama cada una de las prendas que tenés puestas? ¿Sí? ¿Así de cara? Sí, cómo no. La pollera le dicen salla. Salla. El chistillo, que es el chaleco, la camisa. Y tenemos el mandilín, acá, que es lo que usaban las aldeanas de esa época. Bueno, después las meiras, que serían las medias. Y los zapatos comúnmente como ahora. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Cómo? No, no, el pañuelo es pañuelo. ¿Las castañuelas son ficticios? No, las castañuelas le decimos crótalos. ¿Prótalos? Crótalos. Crótalos. ¿Y esto es decorativo, no es? Por ahora, en este momento, sí. Sí, porque si no los crótalos... En algún momento va a sonar. Ah, muy bien. Mañana en el teatro van a sonar. ¿Mañana? Ah, muy bien. Sí, sí, mañana estamos en el teatro. Bueno, felicitaciones. Estás, tenés un aplauso grande para Noelia, una belleza. O sea, que va a bailar mañana. Porque el tema es que ustedes cumplen el centro, se consagra y cumple 82 años. Esto es pasado mañana, el día jueves. Y por supuesto, ustedes ya se adelantan y mañana van a tener su festejo en el Teatro 3 de Febrero. Exactamente. Mañana hacemos parte del Día del Inmigrante. Exacto, mirá. Que es, digamos, coincide con la fecha, ¿no es cierto?, del festejo del Centro Asturiano. Bueno, pero en realidad nosotros siempre tratamos de hacer la fabada, se llama una comida típica asturiana, que la hacemos y coordinamos las fechas con el Centro Asturiano de Santa Fe. Ajá. A la otra orilla del charco, como quien dice. Entonces, nuestra celebración de aniversario va a ir aproximadamente para el 20 de septiembre. Ajá. O sea que esa va a ser la fecha en donde vamos a celebrar los 82 años de la institución. Y a ver, ¿y cómo ha ido transcurriendo, no es cierto?, la ciudad de Paraná, aquellos inmigrantes que vinieron de Asturias, cuántos son, porque hay algunos que tenemos en la región aquí de la provincia de Entre Ríos, ¿dónde han sido o dónde se han radicado en el resto de la Argentina, otros asturianos? Contame un poquito de la historia. Mira, el Centro Asturiano, vinieron para acá en Paraná, nace el 3 de septiembre de 1933. Ajá. Y nace, obviamente no tenía sede propia, nace lo que se llamaba el Prado Español. Ajá. O sea que hoy vendría a ser la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Ajá. Ahí nace el Centro Asturiano, que obviamente todos los 23 centros asturianos que hay en el país, en la Argentina, nacen en una situación de decir, bueno, ¿dónde se agrupaban aquellos inmigrantes que venían, no es cierto?, del año casi 1910, estamos hablando del centenario de la patria. Ajá. Entonces, el modo de agruparse los fines de semana, esto dio a que se fundaran estos centros, digamos, asturianos, en donde obviamente trataban de compartir, no es cierto?, lo que era la tradición, tanto comida, gastronómica, cultural y todo eso. Ajá. De igual forma, acá en la zona, el primer centro asturiano que se funda es el Centro Asturiano de Santa Fe, ya centenario. Y luego, por una idea, ¿no es cierto?, de gente de Rosario y también acá en Paraná, se da la fundación del Centro Asturiano el 3 de septiembre del 33. Ajá. Yo vengo, ya es de familia, ¿no es cierto?, mi abuelo fue uno de los fundadores, digamos principales fundadores del Centro Asturiano. Y bueno, da a que se haya una trayectoria, ¿no es cierto?, en la familia, que esta cultura o esta representación de esta cultura se mantenga viva hoy. Ajá. Ajá. Hoy asturianos, asturianos quedan muy poquitos. No me digas. Muy poquitos en Paraná. En grandes ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, Rosario, inclusive hasta en Santa Fe mismo, el número de asturianos es mucho más grande que en Paraná. Mirá vos. O sea, por decirte, mi abuelo llegó a Buenos Aires. Y de Buenos Aires ellos venían a corta edad, ¿no es cierto?, obviamente, con hambre, venían ya de cruzar la guerra civil y todo eso. Y por supuesto, vinieron a Buenos Aires a buscar, digamos, un nuevo pasar. Entonces, después se iban comunicando de los asturianos en distintos lugares y se iban recibiendo. O sea, que mi abuelo viene a Paraná por otro asturiano que lo recibió acá en Paraná. Y empezó y formó toda su familia, todo acá en Paraná. Y llegó el momento que decir, bueno, en el 33, fundar esta institución con el hecho de agruparse los asturianos que había acá en la zona de Paraná. Mirá vos. Como provincia, o sea, en la provincia Entre Ríos es el único centro asturiano. O sea, que en este momento hay una chica que está encargada de la parte social y empezamos a hacer un censo, ¿no es cierto?, interno, para rescatar a algunos asturianos que estén dentro de la provincia. Con gran éxito hemos encontrado asturianos que ya de edad y que en muchos de los casos no conocían al centro asturiano. Pero mirá vos. Ni sabían que existía. Entonces decimos, bueno, se ve que dentro de la provincia trabajaron en el campo y todo, y fueron agrupados justamente. Cuando empiezan a contar la historia fue esto lo que yo te cuento ahora. O sea, el hecho de venir a trabajar porque ya había un asturiano que lo recibía. Y a muy poca edad, ¿no es cierto? O sea, estábamos hablando algunos de 18 años, 19 años. Tal cual. O sea que así se da cómo empieza... ¿Y cuántos son más o menos entonces? No lo podés ni cuantificar. Hoy, o sea, no podemos cuantificar la cantidad de, digamos, descendientes de asturianos. Correcto, claro. ¿Asturianos? Si podemos contar que hay 15... Me sobran los dedos de las ocho manos. De las ocho manos. Más o menos, sí, Sergio. Pero que son asturianos de origen. Verdaderos, sí, de los que vinieron. Y muchos que hoy en día estas instituciones empiezan a tener inconveniente por la juventud. Viste que en muchas instituciones dentro de las colectividades los jóvenes no se acercan. Viste, y más o menos cuesta. Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de no tener ese problema. O sea que muchas veces decimos, bueno, tenemos asturianos descendientes, como en mi caso, y tenemos asturianos por adopción. Bien. Porque, por decirte, el secretario es de apellido Tomás y no es asturiano. Tal cual, tal cual. Pero, viste, por adopción es asturiano. ¿Por qué? ¿Por qué la madre era, por ejemplo? Porque, digamos, es pariente o casado con una... No, este ya es cruza. Ya estamos complicando la cosa. Viste vos, casado con una descendiente de asturiano. Ya estamos con cruza. Y así. Entonces tenemos muchos por ahí que suenan a apellidos italianos. Tal cual. Y están dentro de la colectividad asturiana trabajando. Sí, Sergio, decíles. Un poco a contar que nuestros abuelos, en mi caso también he venido de España, mi abuelo, vinieron en barco huyendo de la guerra civil. Exactamente. Obviamente era muy común. Y la idea de hacerse la América, ¿no? Exactamente. Esa era la idea de llegar a esta América Latina con la posibilidad de poder trabajar y de obtener los recursos que no tenían en España. Que no tenían en España. Mucha pobreza, mucho hambre. Y sobre todo esta guerra, ¿no? Que los había separado y que los tenía con mucho miedo. Entonces el que podía se pagaba el pasaje en barco y se venía, cruzando el gran charco, se venía para América a forjar otro porvenir, otra forma de vida. Exacto. Y así llegaban y los recibían acá y hasta le anotaban mal el nombre. Entonces por ahí hay gente que tiene apellidos, que tienen un origen asturiano, por ejemplo, pero se lo anotaron mal y ya cambió o perdió la característica propia, digamos, de su esencia, de su apellido, cuando fue recibido y anotado, ¿no? Esto ha pasado con los alemanes que han llegado al país con apellidos muy difíciles y ha pasado también con todos aquellos vascos, asturianos y otras corrientes, sobre todo italianos con apellidos también complejos. Bueno, se los anotaba como se escuchaba, se los anotaba, no realmente como se escribía el apellido y así fue cambiando. Pero obviamente mantienen la esencia y las tradiciones, ¿no? Es que justamente por ahí también, por ejemplo, los asturianos tenían su dialecto, entonces ellos venían ya hablando en su dialecto y acá los anotaban como sonaba. Claro, tal cual. Entonces ahí se iba perdiendo un poquito. El balba. Exactamente, el balba era el idioma, digamos que ahora lo están recuperando en Asturias como lengua asturiana. Inclusive, bueno, ahí empezó, ¿no es cierto?, toda esta, digamos, trayectoria del centro asturiano y en el 2004 nos encontramos con una sorpresa muy grande. Por decirte, yo del centro asturiano estoy hace muchísimo tiempo de chiquito. Sí. Mi papá, mi papá que cumple 82 años también, nació con el centro asturiano. Bueno, que él es una de las personas que tendría que estar acá hablando, pero vos viste que a los 82 años es el alma de toda la institución. Sí, claro. O sea, mi papá, asturiano, descendiente de asturiano en primera generación, son segunda, mi mamá descendiente italiana, pero sin embargo, por ejemplo, los dos están trabajando un montón y trabajan un montón, son el alma, digamos, del centro asturiano. Es cierto. Entonces, ellos, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo de chico decía, mirá, pensaba, hubo una bandera distinta, Asturias y queda en España. Y cómo es la cosa, por qué están los vascos, que los autorianos, los catalanes con otro idioma. Bueno, uno va creciendo. Con la historia no se puede, hasta el día de hoy no pueden ensamblarse, no hay definiciones, hay pedido de emancipación. Exactamente. Culturas muy disímiles. Exactamente. Y bueno, y da a que en el año 2004, 2004, resulta que se prepara, esto sale del año 2000, Asturias empieza a ser como un rescate de todas las instituciones asturianas. Ajá. Nombrando como embajadas culturales a los centros asturianos. O sea, más se emancipan, ni siquiera respetamos la embajada española. Exactamente. Ponemos nuestras embajadas. Entonces. Guapetones. Así no va. Esa es una provincia emancipada, aunque no nos quieran reconocer los otros. Exacto. Es así. Entonces, empiezan a reconocer algo que me gustó el sentido. Porque contaba mi abuelo y mi papá que, por ejemplo, trabajando acá en Paraná, mi abuela compraba ropa nueva, digamos una camiseta, se lavaba, a veces se rompía un poquito y se cosía para mandar a Asturias. O sea, hay muchas cosas que la hicieron desde acá. La pobreza que había. Tremendo. La pobreza que había, el hambre que había. Tremendo. Entonces, después de la Comunidad Europea y todo esto, que empieza a haber otro cambio en Asturias, Asturias dice, bueno, tenemos que reconocer a todos los que se fueron y lo que hicieron por nosotros exactamente en los tiempos malos. ¿Qué pasa? En el año 2000 sale por el gobierno asturiano lo que se llama el reconocimiento asturianino. El reconocimiento asturianino era reconocer a todas las instituciones asturianas, ¿no es cierto?, que ya tenían su trayectoria fuera de Asturias, para decir, bueno, vamos a formarlo, vamos a mostrarle la cultura, vamos a formar profesores, ¿está?, vamos a ayudar a que las instituciones se levanten, ayudaron económicamente, ayudaron, hubo muchas ayudas sociales asturianos, ¿no es cierto?, de origen que estaban necesitando, como medicamentos, prácticas médicas y todo eso. Para eso había que hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que había que ponerse a trabajar. Tal cual. En ese momento, en el año 2000 me toca como vicepresidente de la institución. En el 2004, después de cuatro años de estar trabajando en todo eso, obviamente había que presentar, ¿no es cierto?, estatutos, todos los requisitos legales y todo eso como para estar, ellos nombran como, le dan reconocimiento de asturianía al Centro Asturiano Paraná. Y las cosas empiezan a cambiar. ¿En qué sentido? Edilicio, o sea, nos dieron la posibilidad de, digamos, ampliar un salón que usábamos para fiestas, de tal forma que sea un ingreso, ¿no es cierto?, para poder subsistir, digamos, en lo que es la institución. Y muchas cosas así. Inclusive, lo más importante es recibir, en este caso, tres profesores, o sea, tres chicos que fueron de acá de Paraná a formarse en lo que es música, lengua y cultura, danza, cultura general española, o sea, asturiana. O sea, los chicos fueron durante tres años, o sea, ¿quién dice el día? Asturiana. Ah, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Dentro de todos, nosotros reconocemos somos españoles, ¿eh? Sí, sí. Digamos acá... Nosotros no son los más combativos. No somos los más combativos. Hasta ahí. Nosotros... Pero si hay un pedido de emancipación van atrás coladito, ¿eh? Y sí, posiblemente. Claro. Donde digan los catalanes más fangú, los autoritarios dicen, che, nosotros también vamos para aquel lado, ¿eh? O sea, son comunidades autónomas, normalmente, tienen su presidente y toda la estructura, digamos, gubernamental. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, pero es parte de la historia. Lo que pasa, esto es parte de la historia, inclusive una historia muy complicada, muy complicada, en el sentido que, bueno, por ejemplo, te digo... Sí, los principados, los reyes, la época de la realeza... Exactamente. El Principado de Asturias, el Principado de Asturias nace, o se llama Principado de Asturias porque es la cuna de la corona española. Claro. Y uno dice, bueno, la corona española, ¿qué tiene que ver con Asturias? El Príncipe de Asturias, tal cual. Y el Príncipe de Asturias, hoy que es la hija del rey, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es? Entonces, resulta que todo viene del rey Pelayo. El rey Pelayo era el Astur. Se separan los celtas, parte de Asturiano, después se separan los visigodos, los astures. Los celtas se van para el otro lado. Los astures que ocupan el norte de España, parte de Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, abajo. Bueno, todo eso formaron los astures. Gente malos, ¿eh? No iban a andar con chiquitas. No iban a andar con... Entonces, resulta que, obviamente, está la leyenda de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, que justamente este reconocimiento de asturianía hace que venga, nos traigan la Virgen, bendecida, digamos, de Covadonga, que están en el centro asturiano. Y bueno, resulta que estos, por una batalla, ¿no es cierto?, digamos, el más malo de todos. Sí, sí, sí. Porque se coronaba rey, el más malo. Soy el más malo. Soy el más malo. Soy el más malo y te escucho. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, él fue el primer rey de Asturias, el rey Pelash. Sí. Cara de malo, de barbudo. Sí, sí, sí. Bueno, que resulta que él se dice, bueno, que él cuenta la leyenda que junta un ejército donde había hombres, mujeres, niños, todo, para pelear con piedra el ingreso de los moros a Asturias. Y lo ganaron. Y lo ganaron. Y lo ganaron. Y lo ganaron a Asturias, sí, señor. Según cuenta la historia, dice que en el valle de Dos Montañas, en Covadonga, cuando se encomienda a la Virgen, la Virgen hace una gran lluvia que inunda toda la zona y no permite el paso de los moros. ¿Te das cuenta? Y nosotros nos agrandamos que le tenemos a Francisco. Esto hablaban directo con esa riva. Que a mí te hablaban. Olvidaste, hacía llorar cuando quería. ¿Cómo es el tema de esto? Porque se nos fue el tiempo. La fiesta. ¿Cómo es el tema de la fiesta, la conmemoración de mañana? Cuéntanos un poquito. ¿Qué va a haber en el teatro? Mañana, en el teatro 3 de febrero es la fiesta de los inmigrantes. Muy bien. La entrada es gratuita. Van a ir, no solamente en centros tiranos, sino que todas las colectividades y la entrada a lo que a veces se pide, un elemento no perecedero para alguna institución que lo necesite. Gracias, Marcelo. Gracias, preciosa.